Bien, el equipo hay dos partes, lógicamente está golpeado el grupo, para nadie es cómodo estar en los últimos lugares de la tabla, pero me encontré un grupo con gente dispuesta a querer sacarse la espinita, y eso es importante, y así lo mostraron, así se vio durante las jornadas de entrenamiento, el equipo se mostró con bastante disposición, y creo que estamos listos para encarar esta recta final del torneo. ¿Y cómo te enteras? ¿Cómo te comunican que estás todo al frente? Sí, pues por medio de Pepe Hannan y de Alberto Clark, ellos fueron los que se comunicaron conmigo, ustedes saben que yo soy gente que pertenece a la institución, aquí me tienen, es mi casa, o lo considero mi casa, y así fue la comunicación, ellos al día siguiente del partido hablaron conmigo, me manifestaron la posibilidad, y yo les dije que estaba en la disponibilidad de asumir la función que requiera la institución, más que nada, entonces así fue la situación. Curiosamente, profe, hace unas semanas, Eduardo Fentanes allá en Guadalajara decía, le preguntaban por el interinato de Ortega en Chivas, y él decía que los técnicos mexicanos no estaban para pasar nada más, que ojalá que se quedara. Ahora aplica a ti, ¿no? ¿Tú te sientes un poco también como que con esta nueva oportunidad, con más partidos que en las otras ocasiones, pues de alguna forma alzar la mano también? Sí, digo, yo creo que es de resultados y capacidades, ¿no? No importa la nacionalidad que tengas, yo creo que hay una función que hay que cumplir. Yo me siento preparado, toda mi vida me he dedicado al tema del fútbol, primero como futbolista, hoy como director técnico. Me ha tocado desarrollar diferentes funciones y es la responsabilidad de uno prepararse siempre para cumplir las funciones, ¿no? Yo me siento preparado para poder asumir este reto y espero que los resultados nos acompañen. Yo creo que esta posición o esta función es así, los resultados mandan. Tú puedes entrenar muy bien, pero si el día del partido no se da el resultado, pues no justifica lo que hiciste, ¿no? Entonces eso queda claro, son las reglas que están. Y yo creo que el técnico mexicano, así como el futbolista mexicano, creo que está preparado. Lógicamente hay cosas por mejorar, pero yo creo que hay gente muy valiosa dentro del medio mexicano. Yo no quiero involucrarme en el tema de si el extranjero es mejor o no. Yo creo, como repito, es de capacidades, de lo que tú puedes desarrollar la función. Y yo creo que el técnico mexicano, por algo hemos salido campeones del mundo en una categoría inferior, ¿no? Sub-17, entonces hay capacidad. Hoy finalmente de mi parte, profe, hubo total claridad por parte de la directiva para contigo, es decir, ¿te dijeron solamente son estos partidos, independientemente de que hagas 0, 3, 6, 9 puntos? ¿O sí dejaron abierta la posibilidad de decir si hay un buen desempeño podría quedarte? Ahorita la encomienda es muy clara, el reto es muy claro. Hay que sacar la mayor cantidad de puntos. No pensamos en el futuro. Ahorita es sacar la mayor cantidad de puntos, tratar de que el equipo muestre otra cara, que puedan los muchachos manifestarse, expresarse y por medio de ese buen funcionamiento poder encontrar los resultados. Pero es sacar los resultados, lógicamente, porque la institución en sí, los jugadores, la directiva, todo el mundo está comprometido y sabe que no hemos estado a la altura de lo que espera la afición y eso es lo que nos ocupa, tratar de darles esa satisfacción y la idea es cerrar de la mejor forma. Ahorita en este momento no está la situación como para pensar en el futuro de alguien, sino el futuro de la institución. Y ahorita el reto es tratar de revertir esta situación en la que se encuentra el equipo. Gracias, profe, y mucho éxito. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, en la anterior dirección deportiva, comentarles, el equipo era un vertical, aprovechaba muchísimo lo que es la fortaleza por bandas. No sé si está de acuerdo conmigo que esta temporada ha habido un bajón en jugadores de los costados, como Monreal, Garnica, Jurado, como carrileros. Preguntarle qué tipo de metodología ustedes van a implementar en esos partidos que quieran y cómo recuperar, pues, digamos, las mejores versiones de los jugadores para el cierre de fútbol. Perdón, no alcancé a escuchar tu nombre. Pedro Reyes. Pedro. Muchas gracias, Pedro. Perdón. Mucho gusto, Pedro. Bueno, yo no quiero hablar de lo que pasó antes, ¿no? Lógicamente hay un análisis, todo esto se ve. Somos gente de fútbol y sabemos lo que pasa. Repito, ahorita lo más importante es recuperar la mejor versión de cada jugador. Y si logramos recuperar la mejor versión de cada jugador, vamos a lograr que en conjunto podamos ser competitivos, ¿no? Lógicamente los resultados te marcan que no alcanzaba para obtener el resultado. Yo creo que hay algo importante. Yo vi al equipo en los últimos partidos que a pesar de muchas adversidades seguían luchando hasta el final. Entonces, eso también es algo rescatable en lo que nos podemos apoyar para empezar a generar un entorno diferente, quizás una mística diferente. Y, bueno, pues vamos a ver si los recursos que intentamos hacer, lo que empezamos a implementar dentro del grupo, sabiendo que es muy poco el tiempo, sabiendo que en pocos, en tres entrenamientos no puedes vertir todas tus ideas, pero lógicamente vamos a pelear y creo que con un poco de orden podemos estar en posibilidades de poder competir. También hay que buscar que el jugador se sienta cómodo, ¿no? Hay que buscar que el jugador esté ubicado y haciendo las funciones que puedan potenciar sus cualidades. Y eso, pues es el trabajo de uno, ¿no? A identificar muy bien cuáles son las virtudes y las cualidades de los jugadores y así también cuáles son las deficiencias que puede tener su lado flaco para poder diseñar una estrategia donde se pueda manifestar de la mejor forma. Yo le digo, en este momento yo veo hacia el frente, ¿sí? Trato de... lo que pasó atrás no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar lo que suceda de aquí en adelante, ¿no? Creo que es un desafío importante con Pachuca, otro equipo que creo yo se ha obtido de puntos, una victoria en diez partidos. Tiene elementos importantes también por los costados como Idrisi, Ovi González, al frente está Ratón, Diborja Bastón, dos delanteros de mucha experiencia. ¿Cómo contrarrestar, digamos, el poder ofensivo de Pachuca y para ustedes también como equipo mostrar sus virtudes ofensivas sin descuidar la zona de atrás? Digo, lógicamente esa estrategia ya lo diseñamos, ya lo planteamos con los jugadores. Tenemos todavía dos días donde vamos a fortalecer un poco los conceptos finos para que podamos contrarrestar. Yo creo que ellos no solamente por los costados, yo creo que es un equipo con buen fútbol, un equipo dinámico, que combina muy bien los jóvenes con la gente de experiencia y se vuelve un equipo rápido, ágil, con mucha presión. Entonces, todas esas cosas están previstas y vamos a buscar poner en juego también las cualidades de nosotros. Es lo que intentamos en estos días de trabajo, proveerle al jugador las herramientas como para poder también nosotros proponer algo. Esa es la situación. Última pregunta, si nos pudiera quizás adelantar si podríamos ver caras para este partido nuevo, bueno, bajo su mandato, como un Casas, un Isael, un Guadalmadrid, esta gente de cantera que ustedes conocen muy bien de la Sub-23. Digo, lógicamente, conozco a los chavos de Fuerzas Básicas, me ha tocado trabajar con ellos, con algunos desde la Sub-16. Lo que sí te puedo decir es que hay una cantera importante, yo creo que hay buenos elementos y van a ser el futuro de Necaxa. De eso no tengo ninguna duda. Yo creo que hay que esperar los momentos. O sea, ahorita no va a haber alguna novedad de que aparezca, no sé, un Misael, un Casas, un Memo. O sea, yo creo que ahorita en este momento lo importante es tratar de fortalecer el grupo. Y bueno, si irá algún, este, va a estar Arat, es un volante, que incluso va a jugar 45 minutos en el partido de la Sub-23 y después va a estar en la banca con nosotros. De momento, ahorita no van a aparecer esos jugadores, pero yo creo que sí se les tiene que abrir el espacio porque hay gente importante dentro de la cantera y que han logrado mantener una regularidad en sus torneos. Gracias, Zutí, Pedro. Gracias, por acá Ricardo. Bueno, entendiendo que lo que pasó ya pasó. Entendiendo que han sido cuatro partidos en los que Necaxa ha recibido tres goles. Vamos, en el sector defensivo, hablando de tu trabajo, ¿habrá alguna variante en la metodología defensiva? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Digo, lógicamente, uno tiene que implementar una estrategia y una idea, ¿sí? Yo entiendo el fútbol como la defensa no, o el defenderte no empieza en la defensa. El defenderte empieza desde la delantera. Entonces, yo siempre me ocupo de tres cosas, tres aspectos importantes. Cómo presionas arriba, cómo equilibras el medio campo y cómo cubres los costados. Esos tres aspectos son fundamentales. Y a mí me gusta que los equipos salgan jugando. Entonces, el ataque lo inician los defensas y la defensa lo inician los delanteros. Entonces, es más o menos la idea, lógicamente, pues hay que diseñar diferentes estrategias, también con el tipo de rival que te enfrentes, con las capacidades o cualidades del jugador en lo individual. Y ahí uno va diseñando la estrategia, ¿no? Todo eso, justo este día fue con el que trabajamos esa parte. En tu jurisdicción, hasta donde la directiva, no sé si te lo da, ¿está en tu jurisdicción el dar un informe, sugerir o el pedir algún tipo de fichajes para este periodo que te viene? No, como comentaba anteriormente, ahorita lo relevante es enfocarnos en estos tres, bueno, dos semanas, ya prácticamente ocho o nueve días, ¿no? Este, el futuro se verá después. Yo ahorita, la verdad, no pienso en eso. Ahorita lo que me ocupa es tratar de buscar una unidad entre el grupo y el cuerpo técnico, o el nuevo cuerpo técnico. Que eso es lo más importante y lo más valioso. Que ellos adopten nuestra mentalidad, nuestra energía, nuestra vibra, y a su vez, que nosotros transmitirles esa parte a ellos. Entonces, lo que venga después, ya habrá un momento. Ahorita lo más importante, así me queda de claro, es este, compromiso a compromiso, ¿no? Para sacar estos tres partidos. Justamente, en estas menciones del grupo, ¿cómo los ves anímicamente, demás, después de...? Sí, como mencionaba, realmente, pues el jugador está dolido. Pareciera ser que no, pero el jugador está dolido. Se sienten frustrados de haber hecho una gran campaña y hoy no encontrar esos resultados. Y yo encuentro un grupo que está ávido de querer encontrar respuestas. Y yo creo que las respuestas están internas, están dentro de nosotros. Y eso es lo que estamos buscando. Si está un grupo, lógicamente, después de estas derrotas de este torneo, pues está un grupo un poco golpeado, pero no muerto. O sea, al final de cuentas, yo creo que estamos en posición de poder despegar. Y creo que lo vamos a lograr. Yo vi esa disposición dentro de los jugadores en estos días de trabajo. Muy bien, Ricardo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero tener deportes y patas inicial. ¿Cuál fue en ese sentido su mensaje con los jugadores? ¿Qué habló con ellos en esa reunión, en el césped, en el vestidor? ¿Qué fue lo que les dijo para sentir ese compromiso de ellos? Sobre todo porque hay algunos que han sido señalados por una baja de rendimiento. ¿Qué tal, Alejandro? Alejandro, ¿verdad? Sí, gracias. Buenas tardes. Fue muy sencillo. Más bien, las respuestas las tienen ellos, ¿no? Lo que hablamos en la presentación fue eso. Yo, fue muy simple. Recordar lo que como equipo fueron y que debe de haber algunas situaciones que han orillado a que el equipo esté así. Y más bien, ellos me retroalimentaron. Ellos fueron los que les cedí la palabra y prácticamente seis, siete jugadores fueron los que hablaron y fue muy claro. Y desde ahí se sintió el compromiso. Se sintió esa vergüenza deportiva que debe de tener el futbolista y yo así los percibí. Y me parece que fue el sentir del grupo. Entonces, de ahí me dio la pauta de que podíamos hacer algo. Esa confianza que yo vi, esa respuesta del jugador. Entonces, sí están con esa espinita de que saben que no ha sido el mejor torneo, que a lo mejor pudieron estar en mejor posición, pero quieren cerrar bien. Eso es lo que yo percibí. ¿Se pueden lograr este tres puntos, seis puntos, nueve puntos en este último trajín? Que incluso, pues bueno, yo le llamo fecha triple porque en ocho o nueve días, pues prácticamente se juegan lo último de la temporada. En el fútbol es muy difícil asegurar que vas a ganar tal cantidad de puntos o que vas a meter tantos goles. Lo único que tú tienes que hacer es trabajar para eso, pensar en que lo vas a lograr. Y así lo siento. Me siento confiado. Vi la respuesta de los muchachos. Ojo, hoy mismo se les dijo. La verdad, la respuesta de ustedes ha sido generosa e importante. Pero si el sábado no ganamos, pues no justifica lo que hicimos, lo bien que hicieron. Entonces, así de claro es. Vamos a jugarnos el todo por el todo. Todas las demás cosas que pueden involucrarse están ahí, son reales, pero no nos deben de importar o de mover. Ahorita tenemos que estar enfocados en que vamos a pelear por esos tres puntos en Pachuca. Y después eso que nos sirva de fortalecimiento para poder encargar los siguientes dos. Finalmente, profe, ¿encontró un vestidor decaído, roto o con una mejor disposición? Mira, a lo mejor por la situación del equipo, de los resultados y todo eso, pudieras creer que está un vestidor, como tú bien dices, roto, triste. No, la verdad, los muchachos creo que saben, saben, están conscientes que no es el lugar que merecía estar este equipo, este grupo, pero también están conscientes de que lo pueden revertir. Entonces, mientras que hay esa ilusión, esa esperanza, esas ganas, esa voluntad, yo creo que hay futuro, ¿no? Entonces, vamos a apoyarnos en eso. Si hay un vestidor, repito, pues lógicamente lastimado, no es el mismo vestidor que puede ser en el líder, ¿no? Entonces, pues sí, está un vestidor dañado, no roto, y yo creo que eso es importante. En lo personal, ¿cómo te sientes? ¿Abriste la era Fentanes, allá en León? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto. Digo, la verdad, yo como les dije, yo siento que estoy en mi casa. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con la directiva, con la gente de la institución, porque me han arropado. Yo voy a cumplir prácticamente en febrero, cumplo tres años de haber llegado aquí a la institución. Y aquí es donde pude lograr mi sueño de toda mi vida, de poderme sentar en un banquillo de primera división como director técnico. Y ojo que ya tengo más de 40 años en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, pues la verdad, le tengo un cariño muy especial. Me siento de casa, ojalá sí me tomen, me siento de casa. Yo identifico que hoy es una necesidad que tiene la familia de hacer una función. Y qué bueno que me la dejan a mí, ¿no? Espero poder corresponder a esa confianza. Y yo siempre voy a estar a la disposición de la institución. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Hola, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profesor. Hola, profesor. Para el Balón SMX. Curiosamente, hace unos meses usted disputaba una final sub-23 contra Pachuca. Hoy, en un par de días, se enfrenta en su redebuto en primera división. Y usted comentaba muy bien la sinergia que mantiene la institución hidalguense con los jóvenes y los refuerzos importantes de una edad mayor. ¿Cómo contrarrestar a Pachuca, que si bien ha venido a la baja, tras un semestre anterior con Monecaxa, extraordinario, incluso siendo campeones de CONCACAF? ¿Cómo vislumbrar el partido del día sábado en este año? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es eso. Nos vamos a enfrentar a algunos jugadores. Hay que desquitarnos, porque al final terminamos perdiendo esa final. Pero sí va a haber varios jugadores de los que enfrentamos en esa final. Lo que decía, es un equipo que combina muy bien la gente de experiencia con los jóvenes. Se vuelve un equipo peligroso porque le dan dinámica y a su vez le dan la jerarquía que tiene un futbolista ya consagrado. Yo creo que eso, la presión que ejerce Pachuca en todos los sectores de la cancha, va a ser la peor, la situación que nos va a complicar un poco. Entonces, pues para eso vamos a buscar la estrategia en la que desprendernos del balón rápidamente, de darle opciones al compañero que tenga el balón. En fin, algunas situaciones que nos pueden favorecer para poder superar a un equipo difícil como es Pachuca, aunque en este torneo no esté en la posición que habitualmente estamos. Y una última de mi parte, a título personal, no sé, ¿cuál cree que usted, bueno para usted, ¿cuál cree que ha sido los tres o el mejor jugador de Mecaxa en un semestre intermitente? Si bien, como ya comentaron mis compañeros, ha habido individualidades a la baja que en el semestre anterior reducieron por encima de la media. No sé, usted ya que los tocó enfrente, ya los estuvo trabajando, ¿cuál puede decir usted? ¿Este está un pelín arriba de todos? Ah, bueno, yo creo que ahí todo es cuestión también de gustos, ¿no? Sí, claro. Puede ser un defensa central, puede ser menos vistoso que un delantero y sus virtudes o habilidades para definir cuál es el mejor jugador, pues van en función de cómo cumpla su rol, ¿sí? Yo no, la verdad, no quisiera opinar, me parece que no es lo adecuado, ahorita que me estabas haciendo la pregunta, yo te iba a contestar, Misael, Casas, Arad, la gente de abajo, ¿no?, que son con los que yo estoy. Yo no sé lo que se les pedía, ¿sí? Porque un jugador también puede estar condicionado por las funciones que tenga que realizar dentro de la cancha y muchas veces, o te pongo un ejemplo muy claro para hablar de mi persona, en un momento como jugador, como futbolista en Atlas, pues me tocó tener a un técnico como Luis Garisto, en paz descanse, que era un técnico defensivo, y a mí me, que era un volante ofensivo, me ponía a defender y a veces me felicitaba, oye, qué buen partido, y yo decía, pues yo salía molesto porque no había pisado el área rival. Entonces, es muy subjetivo esa parte, ¿no? Yo creo que el futbolista profesional en estos niveles, pues tiene que desarrollar una función. Entonces, no sé lo que les pedían a cada uno, no te lo puedo contestar en esa forma. Al contrario, gracias. Gabriela Hernández de TV Sorpresa. Mucho gusto, Gabriela. Después del partido de Toluca, donde no se obtiene la victoria, vemos una afición triste, desanimada. ¿Qué mensaje se le envía ahora que ya está por terminar el torneo? Híjole, a lo mejor no me correspondería a mí, pero asumo esa pena que se debe de sentir con la afición. Uno sabe los esfuerzos que hace la afición muchas veces. Uno ve aquí a la salida a gente que ha seguido al equipo desde hace muchos años, y sabe uno que el futbolista profesional, las instituciones se deben al público, a su público, a su gente. Y la verdad, yo asumo ese reto de tratar de darles una satisfacción, una alegría a toda nuestra afición en estos partidos. Vamos a intentar también tratar de darles un equipo agradable, un equipo que les transmita alegría de verlo jugar. O sea, que desde la cancha se transmite esa alegría hacia la tribuna. Vamos a buscar hacer eso, esa es la encomienda, y de eso está muy consciente el futbolista. Saben que también su accionar puede detonar en darle alegría a la gente. Si hay esa pena, si hay esa situación hasta cierto punto de vergüenza, de no haber podido darle a la afición lo que se merece. Sabemos que es una afición fiel, que está acostumbrado a tener títulos. Esta es una institución de mucha historia, de mucha tradición, y lo tenemos presente. Así que, pues sí, apenados que no hemos podido darles esa satisfacción, pero vamos a intentar en estos tres partidos entregarnos y que se sientan orgullosos de su equipo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias profesor, gracias a todos. Muchas gracias, y nuevamente una disculpe por la demora. No, al contrario, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.